La OPS no ve mal que cada país inicie el proceso de aplicación de la vacuna contra el coronavirus con otros grupos de personas que no sean los médicos de primera línea. Señalan que cada país tiene sus prioridades. Entendemos que cada uno de los países ha definido cuáles son los grupos prioritarios y el personal de salud está también dentro de los grupos prioritarios. La cantidad de vacunas que están disponibles, por supuesto, impiden vacunar a un número mayor de población. Recordemos que el programa de vacunación e inmunizaciones de Nicaragua es un programa muy sólido y que se está aplicando de acuerdo al plan. Sobre la pregunta de qué es lo que las personas que reciben la vacuna deberían, digamos, cómo protegerse. En realidad, los que reciben la primera dosis, e inclusive los que reciben la segunda dosis, deberían continuar con las medidas de protección, como ya lo ha explicado reiteradamente el doctor Jarbas Barbosa, el doctor Iván Alighieri, nuestra directora. Es decir, tenemos que continuar con el distanciamiento físico, con el uso de la mascarilla, la higiene de manos. Es una necesidad no solo respecto a las personas que son inmunizadas, sino también para el resto de la población. Existen evidencias de que es necesario continuar con esas medidas. En cuanto a la llegada de la donación de vacunas a través del mecanismo COVAX, la OPS indica que ya se han recibido la documentación respectiva de cada nación, para luego coordinar la fecha de entrega con el productor. Tuvimos un primer grupo de nueve países que recibimos la información la semana pasada, el viernes. Trabajamos durante el final de semana, hicimos ya cuatro órdenes de compra para los primeros países. Hoy ya concluimos ocho órdenes de compra. Ayer recibimos la lista de más nueve países. Ya estamos trabajando con esos países. ¿Qué hacemos cuando recibimos la definición de Ginebra para la locación? Entramos en contacto con el país y con el productor para tener toda la documentación que es necesaria, la licencia de importación, las acciones regulatorias, para que todo esté listo. Y ahí cuando se firma la orden de compra, el productor ya empieza el proceso de empaquetar las vacunas para enviar. Y ahí nos envía y a los países la información sobre la fecha exacta, la cantidad y los vuelos que van a llegar a la vacuna. Entonces, para esos ocho países que ya concluimos todo el proceso, estamos aguardando solamente la información del productor de AstraZeneca para que los países puedan recibir. Creemos que hasta la próxima semana las dosis van a llegar a esos países. Marcos Medina, Noticias 12.